Yo me llamo Claudia Caterina González Migio, tengo el título de licenciada de enfermería, soy una de las primeras promociones en la universidad. Ya ahorita estoy teniendo ocho años prácticamente de experiencia. He podido trabajar en diferentes ramas de lo que es la salud. He trabajado en la parte asistencial, he trabajado en la parte administrativa, he trabajado como coordinadora y, bueno, en la actualidad trabajo en salud ocupacional y en docencia. En la actualidad estoy realizando un doctorado en educación, por el cual yo me quiero inclinar más en la parte educativa, en la parte de docencia. Me quisiera dedicar más a lo que es la investigación, la docencia, del cual estoy abriendo bastante campo en ello. Dicto diferentes ponencias también. Lo bueno es que algo que me gustó bastante en la universidad era que en la universidad siempre teníamos buenos convenios y nos ha llevado a diferentes tipos de prácticas, donde te abre el panorama si realmente la carrera es un espantín, porque nos hacía hacer diferentes tipos de prácticas en diferentes hospitales y ver diferentes realidades. Y eso fue lo que más me fue gustando estudiar esta carrera. La verdad es que hasta el día de hoy yo tengo bastante comunicación con mis docentes de la misma universidad, mis docentes que siguen destacando a nivel nacional. Me gusta bastante el tipo de forma de educación, porque quien le habla, soy particularmente educadora porque tengo una maestría y me dedico a la docencia en las universidades. Algo que viene de diferentes las otras universidades es que no crean un vínculo académico con la parte socioemocional del estudiante relacionado con los docentes, con la parte académica, con la parte de creatividad. Entonces, algo que me gustó bastante de la universidad y que me ayudó bastante fue que nunca he sido las chicas que hacía Boratobor y Agüesto o Glot, ¿no? Yo algo que sí sé es que memorizo rápido las cosas. Y los docentes siempre me decían, pero a ti te gusta exponer, Claudia, que está teniendo muy buenas poniendo, tú haces eso, ¿no? Los mismos docentes en la universidad. O sea, los docentes mismos han hecho, han creado, que yo sea así, por ejemplo, una de las docentes que también trae a la universidad y ella me decía, pero Katina, tú eres muy activa, me decía, a ti te gusta exponer, te gusta bastante interactuar y eso es bueno para tu carrera. O sea, me sacaban ciertas cosas que yo no sabía que las tenía quizás y que hacía que se salga a flote. Por ejemplo, hoy en día yo he realizado diferentes tipos de investigaciones. Dentro de estas investigaciones he hecho investigaciones, ¿cómo se llama? Relacionados a los conocimientos del aprendizaje, todo ello. Y lo he podido, pues, relacionar en alguna oportunidad también a la universidad médica que se podía escribir los artículos, publicarlos, ¿no? La carrera de enfermería hoy en día nos hemos dado cuenta y poco a poco nos valora un poco más a nivel mundial y requiere de bastante paciencia. Y no solamente de paciencia, sino requiere de bastante comunicación. Comunicarnos, saber expresarnos, ¿no? Ponernos en el lugar de la persona. Gracias a la universidad donde yo estudié es que me abrió las puertas a muchas cosas, aprendí un montón de cosas, tuve muy buenos convenios. Todos los docentes, sé que han sido muy buenos docentes, docentes preparados, docentes que sabían y conocían su materia muy bien y nos han enseñado de una manera muy buena las actividades que realizaban en clase, los talleres, la parte que la universidad, lo que me gusta bastante es que siempre trabajo con la parte comunitaria y eso fue algo que descubrí que me gusta la parte comunitaria, ¿no? y al cual me dedico también para ello. Bueno, yo les invitaría a todos, a los que quieran de verdad estudiar esta carrera, que la estudien en esta universidad porque la verdad es que se va a dar ganas de seguir estudiando, ¿no? Y no quiere dejar, pues no quiere que se acabe. Es por eso que decidí estudiar en la UCH para convertirme en el profesional que el país necesita. Gracias. 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 Gracias.